Bueno, ayer ocurría un acto de vital importancia con la que comienza justamente una de las más importantes celebraciones para toda la lengua hispana, pero sobre todo para la guatemalteca, estos 125 años de esta Academia Guatemalteca de la Lengua Española, que ayer recibía la máxima distinción, la orden del que sale. Las heras del Palacio Nacional de la Cultura fue el escenario donde se celebró los 125 años de la Academia Guatemalteca de la Lengua y recibió la orden del que sale en el grado de la Gran Cruz. Que la Academia Guatemalteca de la Lengua ha contribuido con su trabajo ha sido en defensa, unidad e integridad del idioma común y ha velado porque su natural crecimiento sea conforme a la tradición y naturaleza íntima del español, por lo que resulta procedente honrar sus méritos y enaltecer su brillante trayectoria. En Consejo de Ministros acuerda, artículo 1, conceder la orden del que sale en el grado de Gran Cruz a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Nuestra simpatía y reconocimiento, solidaridad con la institución queda manifestada claramente con el hecho de haber otorgado la orden del que sale en el grado de Gran Cruz a esta institución. Bien, esta es una fecha histórica. Al celebrar los 125 años de fundación de la Academia Guatemalteca de la Lengua, la ciudad de Guatemala es, se convirtió, en la capital mundial del idioma español, parte importantísima de la unidad y la fuerza de un continente cuyo futuro es tan promisorio como glorioso es su pasado. Por la trayectoria de los escritores, Margarita Carrera Molina y Francisco Albizura Espalma fueron reconocidos como maestros de académicos. También recibieron el mérito literario Margarita Carrera, Mario Roberto Morales, Mario Alberto Carrera, Francisco Morales Santos y Francisco Pérez de Antón. Yo espero que a partir de ahora el Ministerio de Educación, el Estado, el gobierno, aprovechen más la posibilidad que tienen de que la academia se convierta en una eficaz ayuda para la enseñanza correcta del idioma español.